¿Qué pasa chavalería? Hoy os traigo una mini sorpresa Yo llevo, pues bueno, imaginaos, ya desde el vídeo aquel en el que os explicaba que habían hecho un videojuego para una consola portátil coreana pues siempre tengo ideas en mi cabeza y siempre me gustaría seguir haciendo algún jueguillo y tal bueno, cuando tengo tiempo libre, que no es una cosa habitual y pues desde hace más o menos, ¿qué sí yo? pues igual hace dos meses intenté volver a recrear un juego de plataformas que lo tenía, bueno, no era ni fase alfa ni nada o sea, eso era, hice un semi-opseudo nivel, que igual os lo enseño algún día y lo quería volver a rehacer todo, porque perdí el código fuente, así que, en fin no había manera de volver a empezar, y entonces dije, bueno, pues igual puedo volver a empezar desde cero y llevo, pues eso, desde hace dos meses probando cosillas, cuando tengo cinco minutos libres y se me ocurrió, digo yo, ya que llega las navidades ¿qué mejor idea que volver a retomar aquella idea, aquel proyecto que hice con la GP32? que bueno, para quienes no hayáis visto el vídeo, pues básicamente se, bueno, pues se propuso yo propuse en un foro de internet, el de la GP32, que la gente me ayudase a crear niveles para hacer un videojuego, porque yo no tenía tiempo ni nada, y entonces esto va a ser lo mismo no os asustéis, teóricamente va a ser sencillo, pero bueno el caso es que voy a tener la gran idea de, para navidades, como regalo hacer este videojuego para vosotros, pero no hacerlo, bueno, no hacerlo yo solo, sino hacerlo con vosotros ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, muy sencillo yo os voy a dar unas plantillas, bueno, una plantilla que es para hacer un nivel y ya está todo con las cuadrículas y tal si lo veis muy complicado, pues bueno, pues no lo hagáis esto es solo para quienes tengan el gusanillo de tener un videojuego o parte de un videojuego, una idea o lo que sea y hacerlo realidad y con esta plantilla que es de cuadrículas son de 16x16, lo digo para los que quieran saber algo así un poco más técnico pero bueno, si no, los que saben un poco más del tema ya podréis igual hacer algo más elaborado o me preguntáis y tal, porque ya está claro que las personas que saben hacer cosas de estas no necesitan muchas aclaraciones, ¿no? pero los que sí que no habéis hecho nunca nada de esto, pues bueno, igual os va bien y podéis coger cualquier tipo de programa de dibujo, el Paint o lo que sea y tenéis una herramienta que es como un cubo y lo podéis usar, lo podéis usar para rellenar los cuadraditos y hacer, bueno, vuestras plataformas y yo tengo otro ejemplo, una plantilla que os podéis ver por aquí la podéis descargar lo dejaré todo abajo, en la descripción se supone que me dejará poner los enlaces con la plantilla para diseñar vuestro propio nivel y con la plantilla ejemplo y es lo que podéis hacer vosotros, podéis directamente, que sí, o escribir las palabras lo que es, esa plataforma que se pueda mover horizontalmente o verticalmente que si tocas algo, pues te mueres y cosas así y ya digo, es todo muy básico nada súper elaborado va todo a base de cuadraditos lo dibujáis, muy sencillo todo reglas, bueno, no hay reglas la salida, teóricamente daría al siguiente nivel una salida que la dibujaré yo, me imagino lo podéis indicar vosotros en la plantilla, evidentemente y dependiendo de cuánta gente haga estos niveles pues bueno, el juego será más grande o más pequeño yo también, tal vez, haga algún nivel puedo, no sé, ya se me ocurrirá ver cómo indicar a ver quién ha hecho el nivel igual hago una mini, qué sé yo, una cosa mini de créditos una cosa así muy cutre pero ya digo, el juego muy simple, muy sencillo va a ser feucho pero bueno, yo creo que va a ser una cosa graciosa e incluso, quién sabe igual os entra el gusanillo por diseñar videojuegos ¿no? ¿por qué no? el reto es bien sencillo ya digo, las bases van a ser muy básicas va a ser un juego de plataformas el personaje podéis indicar incluso más o menos cuánto queréis que salte que salte mucho, que salte poco lo podéis indicar pero eso al final va a ser cosa mía así que el nivel lo diseñáis vosotros pero al final, claro, yo tengo que interpretarlo y no va a ser siempre todo lo que vosotros tengáis en la cabeza y va a ser solo no haber enemigos per se porque yo no sé si lo podré hacer así que no penséis en hacer enemigos ni monstruos ni jefes finales ni eso porque eso no yo no tengo tiempo ni nada para hacerlo pero plataformas donde os podáis subir y que las plataformas se muevan con vosotros o pinchos que aparezcan por abajo o qué sé yo o simplemente cuando vas caminando que hay aquí algo o un pincho lo podéis dibujar o indicar que esto sea un pincho pues que cuando lo toques que te mueras y vuelvas a empezar eso es muy sencillo pensad que cualquier cosa que se toque y que vuelvas a reiniciar el juego eso es posible yo lo puedo hacer o sea que si tenéis ideas muy complicadas no lo hagáis porque yo no lo voy a saber hacer pero ideas básicas de moverte a una plataforma o una plataforma que haga como que vas por aquí que se cierra y que se abre y que vas y pop eso lo puedo hacer y no hay ningún problema ya te digo ya te digo no ya os digo bastante básico todo y qué más qué más qué más qué más qué más bueno pues lo dicho ah miento no está todo terminado el contacto me lo enviaréis evidentemente claro como me lo tenéis que enviar voy a poner un correo aquí debajo en la descripción lo miraréis en youtube que creo que es el correo que tengo yo para el canal geekavideoblog arroba gmail.com creo igual no es ese pero bueno lo miráis abajo y me vais escribiendo ¿vale? ponéis el título lo que queráis pero un título así en grande que yo me entere porque recibo bastantes correos y bueno pues me vais enviando las cosillas que tengáis o las dudas o todo esto lo podéis bueno comentar aquí pero si es algo más específico pues lo indicáis en el correo y ya digo para cualquier cosa me preguntéis y yo espero bueno yo espero que salga todo bien que haya muchos participantes se lo podéis decir a colegas vuestros si queréis eso no hay ningún problema y lo tendré listo para estas navidades dependiendo con la rapidez con la que me mandéis todo bueno todo el material y las plantillas y tal el personaje va a ser estándar ese lo hago yo el resto lo podéis dibujar podéis hacer detallitos pero pensad que va todo en cuadrículas de 16x16 así que bueno estáis un poco limitados pero bueno oye cada uno tiene la imaginación que tiene incluso podéis dibujar igual fondo si me lo podéis dar aparte la plantilla pues eso es de 1080p es por si queréis hacer un fondo así guapo si queréis es de 1920x1080 píxeles eso es una plantilla bueno un formato estándar y la cámara pensad que la cámara va a estar bastante cerca del personaje así que no podrá ver panorámicas grandes ni nada de eso va a ser todo en pequeñito pero bueno eso es todo espero que os animéis y que me enviéis muchas ideas y ya tengo ganas de ponerme ahí ya el orden de los niveles pues bueno ya 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 miraré a ver cómo lo hago venga que vaya muy bien y hasta la semana que viene que ya tendré internet por fin chao chao spider peep spider peep does whatever a spider peep does ¿qué tal? que tal?